El clima político se enrareció, el huracán Cris abrió de par en par las ventanas de Comodoro Pi y en el despacho de algunos jueces se empezaron a remolidar los expedientes. Cuidado con el remolino, cuidado con el remolino. La vicepresidenta electa y futura presidenta en funciones defendió a capa y espada a su hija Florencia y su derecho de atesorar en moneda extranjera. Mi hija apareció como si hubiera robado millones de dólares y eran la sucesión de su padre adentro de una caja de seguridad declarada en un banco nacional. Un mensaje ciertamente emotivo que nos toca el cuore. Pero de las declaraciones de la mala se desprenden otras preguntas. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Bueno, bueno, tranqui, tranqui. Son solo preguntas que hacemos los periodistas. El juez Bonadio empezó a abrir el paraguas después de las elecciones. Y si paraguas en mano se va volando cual Mary Poppins, ¿con quién se quedará el desollinador? Y una más. Si el juez Ercolini está parado en la cornisa, ¿quedará el lugar para Luisito Majol? Como verán, el cubo mágico de la Real Politik arroja un sinfín de posibilidades cromáticas. Veamos si no la honda reflexión que nos regaló Leandro Santoro. ¿Cuánta gente conoces vos que tenga una foto de Macri en la casa? Bueno, acá en el estudio nos quedamos pensando. Y es bueno que compartamos esta duda. ¿Usted, de qué político tendría una foto en su libro? Cuentan que en China, a mediados del siglo XX, en cada casa había una foto del poderoso Mao Tse Tung, que dio origen al bolero de Luis Miguel. Mao Tse Tung, pero yo no dejo de pensar ni un minuto me logro despojar de la hoz y del martillo de lo bien que la pasamos en la revolución cultural. Otro que sorprendió esta semana fue el presidente saliente, Mauricio Macri, al anunciar que va a estrenar la cadena nacional ahora para contar los mayores logros económicos de su gestión. Veamos un adelanto. Bueno, por lo menos va a ser breve. Es la humildad de los grandes. Bueno, se nos pasó volando el programa. Antes de despedirme, permítanme agradecer a Leo Paparella, que me peinó con una gamusa, y a Nicolás Wignaski, que me ayudó a hacerme el nudo de la corbata con la perfección que lo caracteriza. No se pierdan a Nicolás Dujovne, quien desde las Islas Fiji nos va a enseñar a preparar el biteltoné para la cena navideña.